Hospital Materno Infantil, Esperanza López Mateos, presenta. Bueno, mis muñecas, mucho ojo, mucho oído, porque hoy vamos a tratar un tema excelente para todos ustedes por parte del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Para este tema que es preclampsia, viene con nosotros la doctora Lilia del Río Domínguez, gineco-obstetra materno-fetal. Está aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y está el doctor José Luis Flores, subdirector médico del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Doctor, ¿cómo está? Gracias, muy bien, y mucho gusto de de estar otra vez participando con ustedes en este en este programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, muy buena labor la que están haciendo, el darle toda esta información y todo lo que tiene este gran Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Saludos al doctor Francisco. Este tema a tratar de preclampsia, bueno, porque va a ser el veintidós de mayo, día mundial de la preclampsia, ¿sí? Vamos con ello, ¿qué entendemos? ¿Qué es la preclampsia? Sí, mira, Ceci, básicamente la preclampsia es uno de los trastornos hipertensivos, es incremento de la de la presión arterial y que es producida, que es inducida precisamente por el embarazo. Es un problema de salud pública grave, es frecuente, en datos generales, en Latinoamérica es más o menos, puede alcanzar hasta un veinte por ciento en todas las embarazadas, en el resto de los países, más o menos, incluyendo México, como de un dos a un diez por ciento, se puede presentar en todas las embarazadas. ¿Predomina en alguna edad, en específico, doctora, esta preclampsia? Sí, mire, Ceci, la preclampsia principalmente se da en los extremos de la vida, muy jóvenes y muy adultas, existen factores de riesgo, obviamente, completamente bien conocidos, como son el sobrepeso, el diabetes, historia de diabetes, un factor muy importante, el antecedente de haber tenido preclampsia. Entonces, son factores que el embarazo múltiple, el tabaquismo, el aumento de peso exagerado durante el embarazo, todos estos son factores que van predisponiendo al desarrollo de la enfermedad, como lo mencionó el doctor, los porcentajes, pero lamentablemente esta es una enfermedad que causa muchas muertes maternas en el mundo, muchos nacimientos prematuros. Entonces, es muy importante que nos concienticemos todos, que sepamos identificar los factores de riesgo, que sepamos y que la población sepa que la preclampsia puede ser predecida y puede prevenirse, puede prevenirse con la historia clínica, o sea, con la revisión, puede prevenirse actualmente realizando un ultrasonido que se llama ultrasonido doble arterias uterinas, que se va a estar implementando, ahorita lo va a completar el doctor José Luis, en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Esto lo están haciendo en el hospital también. Se está instalando la clínica de predicción porque esto se puede prevenir desde los tres meses de embarazo, desde los tres se puede predecir y aparte, si nosotros hacemos este ultrasonido, hacemos la historia clínica, nuestro ultrasonido doble de arterias uterinas, vamos a predecir o a prevenir hasta el 80% de casos de preclampsia y si agregamos otros estudios como pueden ser exámenes de sangre, que se llaman biomarcadores, que también se está gestionando en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, se van a poder predecir hasta el 90% de casos y todas estas pacientes, nosotros vamos a poder ofrecerles un tratamiento, un medicamento para prevenirlo, o sea, vamos a predecirlo y a prevenirlo. Esto se me hace muy, pero muy interesante, como lo comentó la doctora, o sea, si ya tuviste preclampsia en un embarazo y te vuelves a embarazar, entonces hay que darle solución a este problema, ¿verdad doctor? Sí, 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 si ya tuviste preclampsia, indudablemente, se incrementa el factor de riesgo para que vuelvas a presentar otra vez preclampsia, que decimos es aumento de la presión y que es el factor es inducido por el embarazo. Por el embarazo. Decimos es un problema grave que puede llevar inclusive a la muerte de la mamá y también a la muerte del bebé, es por eso que es importante primero que la paciente acuda a su consulta de preferencia, de preferencia previo a que piense embarazarse, que en cuanto esté embarazada vaya a su consulta en el primer trimestre, en los primeros tres meses, para que se le haga un buen, un buena, una buena historia y un buen tamizaje y que nos dé la oportunidad a los médicos ginecólogos de poder prevenir esas complicaciones graves que puede traer este problema de la de la preclampsia, ¿verdad? ¿Qué otros factores intervienen para esto? Para que se presente una preclampsia. Bueno, tiene que ver el estrés, la presencia de embarazo múltiple, ese embarazo gemelar o embarazo de dos o tres productos, ya lo dijo la doctora. La edad también. El sobrepeso, la edad, pero sobre todo en este tiempo, el estado de estrés, favorece mucho también la aparición de la preclampsia, entonces, es importante que nos den la oportunidad de diagnosticarlo y de tratarlo a tiempo. La alimentación no influye en nada de esto, doctora. Obviamente. Porque hay mamás que están a dieta todos los días, que comen muy poquito, en fin, o hay mamás que se embarazan, como usted lo mencionó, que están gorditas, que están de sobrepeso, y esto puede influir también. Sí, obviamente una dieta rica en sodio puede favorecer los aumentos de la presión arterial, la disminución de las proteínas en la dieta también es otro factor predisponente. Aquí lo más importante hoy, el mensaje que quisiéramos también transmitirle a toda la población de que ya se puede predecir, que se puede prevenir, es que esto se puede hacer en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Si acuden en el primer, los primeros tres meses de embarazo, podemos hacer la historia clínica, podemos hacer el tamizaje y podremos dar una terapia que se debe de administrar antes de las 16 semanas, o sea, como en los tres meses, aspirina para poder disminuir los casos de preeclampsia y poder hacer la intervención para que no llegue esto a los desenlaces catastróficos que pudieran ser hasta la muerte de la madre. Tiene que ser indicado por su médico el ácido acetil salicílico, eso es bien importante, ¿no? Idealmente en aquellas pacientes que tienen, que ya se predijo que tiene alto, que tienen alto riesgo de llegar a padecer preeclampsia, idealmente en este tipo de pacientes. Esto es muy importante saberlo, que el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos están atendiendo a las mujeres que se les está presentando la preeclampsia, doctor. Efectivamente, tenemos un programa, tenemos un programa que se llama clínica de preeclampsia, junto con otros programas que estamos implementando, estamos conscientes que es mejor prevenir que luego estar tratando las graves complicaciones que trae este tipo de problema. Y en el Hospital Materno Infantil se están creando las clínicas de detección de preeclampsia, estamos trabajando con los primeros niveles de atención, es decir, con los centros de salud, para que las pacientes sean referidas a tiempo y que nos den la oportunidad de hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno en aquellas pacientes que se detecten de forma oportuna y adecuada. ¿Va a haber algo en especial este 22 de mayo, Día Mundial de la Preclampsia, ahí con ustedes? Bueno, como si no, diario estamos trabajando en esa en esa área y en ese sector, dando información a las pacientes, capacitando a nuestro equipo detrás, nuestro equipo de trabajo, a nuestros médicos operativos, estamos trabajando constantemente en eso, como tal como en sí un evento específico, no porque realmente diario estamos trabajando. Pero hay que checarse entonces, toda mujer embarazada hay que checar, hay que decir qué es lo que sucede con ellas, cómo andan, cómo está su presión también, que es muy importante, ¿no? Así es. Yo quisiera agregar que esto que se está haciendo, la clínica de preclampsia es un algo muy importante en el estado de Jalisco. Claro. Para poder no tratar, pues estamos acostumbrados a tratar las la enfermedad, sino a predecirla y lo más importante es que va a ser a la población abierta, no solamente, esto ya se hace, pero no en todos los hospitales públicos, aquí se va a poder realizar para que acudan todas las pacientes al hospital para poder hacerles, toda embarazada debería de tener su tamizaje o su revisión para preclampsia y poder dar un tratamiento adecuado. Pues acudir al hospital materno infantil Esperanza López Mateos, lo mandan saludar doctor, por parte de la esposa del doctor Miguel Martínez Esparza, lo mandan saludar doctor. Sí, muchas gracias. Ya lo están viendo, un saludo a todos ellos. Doctores, pues muchísimas gracias de veras por esta explicación de la preclampsia y bueno, decirles a nuestro público que acudan con ustedes al hospital materno infantil Esperanza López Mateos, porque ahí tienen muy buena atención, ¿verdad doctor? Claro que sí, muchas gracias. Gracias doctor, gracias doctora, que les vaya muy bien. Saludos, saludos a todos los del hospital, desde dirección hasta intendencia y a todos los bienes bienes que andan por ahí también. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos a esto, adelante.